hola buenas bienvenidos a chiringuito y cómo colocar una foto personal en un smartwatch pues te lo explico en este vídeo no te vayas bueno es muy sencillo si yo quiero cambiar el fondo de mi smartwatch y ponerle una foto o cambiar por ejemplo el dial que tengo ahorita solamente lo presionó y lo puedo cambiar de este modo ok si quiero colocarle una foto personal una vez está conectado al programa verdad una vez está conectado al programa en este caso este es el wismay 2 que funciona con el programa fair fit ok los programas todos son muy similares muy muy similares y funcionan prácticamente iguales todos los programas que manejan los relojes chinos yo me voy a ir a configuración de la marcación que en casi todos es igual luego de eso yo voy a escoger la imagen que desee en este caso aquí salen varias imágenes ok la escojo como escoger y al darle a ahorrar oa descargar él me la va a pasar de aquí hacia acá porque si lo quiero hacer con una foto personal me voy a ir a esfera personalizada que está al lado y al lado luego de eso voy a seleccionar la imagen puedo tomar una fotografía o la seleccionó desde el álbum en el álbum busco una imagen que me guste en esta imagen por ejemplo voy a esperar que descargue a veces en el iCloud está encargada escojo acá le doy a finalizar y colocó la hora donde yo quiera si la quiero abajo en el lado superior en el lado derecho me gustó bastante en el lado izquierdo acá para no tapar la imagen la voy a colocar en amarillo no en azul o negro mejor blanca y le doy a ahorrar el lado va a pasar de acá hacia acá si la foto es compatible o si la foto no es muy pesada porque evidentemente no tiene tanta memoria este tipo de todos estos tipos de relojes algunos sí como el w69 tiene 2 gigas y puedes cargar un montón de fotos y bueno mire aquí está es así de fácil y sencillo espero que les haya gustado el vídeo dale like y suscríbete muchas gracias